Es decir, a lo mejor, principalmente los usaría sobre todo para el superdepredador de aquella época, que es el Tiranosaurus rex, que le tenemos, etc, etc, medía unos 12,5 metros de... Comparamos con un polmillo que tenemos, de un molde, ¿verdad? Sí, eso es el, como os imaginaríais, también era la presa del Tiranosaurio. También se comían, también comían cangrejos terrestres para producir calcio.